Abre mis ojos a la luz, tu nostro quiero ver Jesús. Pon en mi corazón tu bondad, y dame paz y santidad. Humildemente acudo a ti, porque tu tierna voz oí. Guíame con tu espíritu, consola a ti. Abre mi oído a tu verdad, yo quiero oír con claridad. Bellas palabras de dulce amor, de ti bendito Salvador. Consagro a ti mi frágil ser, tu voluntad yo quiero hacer. Lléname con tu espíritu, consola a ti. Abre mis labios para hablar, y a todo el mundo proclamar. Que tú veniste a rescatar, al más perdido pecador. La miez es mucha, oh Señor. Obreros faltan de valor. Lléname con tu espíritu, consola a ti.